You look like an angel, but your heart is cold as I, you need attention. Hablarle a una mujer debe de ser, con respeto y mucha dulzura. Hablarle a una mujer debe de ser, expresarle tu amor y tu ternura. Ella, la mujer, solo quiere ternura. Ella, la mujer, quiere un despertar de dulzura. Ella, la mujer, solo pide sinceridad. Ella, la mujer, ese ser que debes de querer. Solo pretende que el amigo esté ahí, a su lado con amor y frenesí. Esperando una palabra dulce, entregando un gran amor por ti. Esperando una palabra dulce, esperando un gran amor por ti. Hablarle a una mujer debe de ser, con respeto y mucha dulzura. Hablarle a una mujer debe de ser, expresarle tu amor con ternura. Con el respeto que le debes a tu madre, con el respeto que le debes a la vida. Con el cariño que debes procurarle, dando las gracias porque un día será madre. Hablarle a una mujer, más que nada en este mundo, dale todo agradecimiento. Ellas son generalmente más capaces, y provocan un amor grande y profundo. Ella, la mujer, solo quiere un despertar de dulzura. Ella, la mujer, solo pide sinceridad. Ella, la mujer, ese ser que debes de querer. Hablarle a una mujer debe de ser, con respeto y mucha ternura. Hablarle a una mujer debe ser, expresarle tu amor con dulzura.